y ahora porque no entro porque éste me está esperando que salga que sí pero que es un pedacito él entra bien ahí mira lo que pasa es que coja la mitad mujeres entonces en flecha era culpa de mujeres están pasando por uno de los tapicinos para entrar ahí pero no estás parado el perú allí si coño si viene no se ve estaba atrás de mí y voy con vez que voy a salir y entonces se adelanta salir entonces a pintar a mamá 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 ¡Gracias! ¿Qué? Se lleve menos. ¿El piloto? Sí. Sí. No sé lo que está acomodando. ¿Para escogí todo el frío? No, no importa. Pero se ve muy bien. Fuente lluvia en Mallaría. La famosa calle 103, la 49. Y la naturaleza lavando el pago. Gracias a eso. No, yo nunca lo lavo. Y nada. Porque ahora el que está del frente no puede. Se llenó. Yo pensé que tú lo habías limpiado. No, si ahorita en el video. No, no. ¿Para no se las quitas y no aparecen todos otra vez? No, es que no se los quito. Se los guardas en la papelera. Se los guardas en la papelera. Como tú lo quitas, lo que lo trasladas de ahí para la papelera. Pero es que para eliminar. Uno a uno se poncha y todo viene a ver y después se poncha y se poncha. Bueno, es vaciar papelea. Espérate. Espérate. Aquí no están esos nuevos. No, ahí no. Ah, no, aquí están los que tú eliminaste de ahí. Mira, mira donde están Tutter y Mondache Que llueva, que llueva Ahora sí, tremendo aguacero Ya, papi Ahora voy más Sí, déjalo, chico, cuando lleguemos allá Miren cómo está Jalía Y la gasolina para arriba